Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Muchos propietarios de perros, a la hora de bañar a su peludo, es normal que se pregunten ¿Oye, puedo utilizar mi gel o champú para bañar al perro? ¿Le va a pasar algo? ¿Es bueno el gel de humanos para bañar al perro o no es bueno? Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de las consecuencias que va a tener para vuestro perro que utilicéis vuestro propio champú a la hora de bañarlo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os lo cuento. De entrada y para empezar, os tengo que decir una cosa que quizás muchos desconozcáis. Nuestra piel y la piel del perro son muy distintas. La diferencia principal a la hora del baño, a la hora de bañarnos y utilizar un gel o un champú, es que nosotros tenemos un pH de piel ligeramente ácido. Nuestro pH suele estar alrededor de 5,5. En cambio, el pH de la piel del perro suele estar a nivel de 7. Hay ligeras variaciones de unas razas a otras, pero está en 7. Es decir, es un pH 100% neutro. Con lo cual, la gran mayoría de geles o champús que se utilizan para humana tienen un pH ácido. Esto hace que no sean ni geles ni champús adecuados para perros. ¿Y qué ocurre si baña mi perro con este tipo de champús, que es el que yo gasto habitualmente y que me viene genial? Pues si lo bañas una vez, no le va a pasar nada. Las cosas como son. Pero si lo haces de forma continuada, que es el champú que utilizas habitualmente tanto para ti como para tu perro, vas a provocar un desequilibrio en la flora natural que vive sobre la superficie de la piel del perro. Piensa que sobre nuestra piel, de la misma manera que sobre la piel del perro, viven bacterias beneficiosas. Y las bacterias del que están en la piel del perro, viven a un pH de 7. A un pH de 5,5 te las vas a cargar. Y este desequilibrio en la flora bacteriana producido por un pH más ácido, nos va a generar en muy poco tiempo, a la tercera o cuarta vez que utilices el gel, en la mayoría de perros, habrá casos que no, hay perros para todo, pero en la gran mayoría, y sobre todo en los perros de raza, es algo muy frecuente, pues te va a originar picores de piel, dermatitis, problemas de hongos, por desequilibrios también en la flora de hongos beneficiosos que viven sobre la piel del perro, que también se van a desequilibrar, y que puede que te prolifere luego una mala secia de forma generalizada, y que tengamos un problema de hongos en la piel. Aparte, por supuesto, de sequedad, de enrojecimiento, y en algunos casos muy extremos, incluso de caída del pelo. Y claro, esto, pues ya os digo, se puede corregir enseguida, pero si insistes en utilizar este gel tuyo en el perro, la dermatitis, por ejemplo, se va a agravar, el problema de hongos cada vez será peor, y tendrás que ir al veterinario, y gastarte mucho dinero en medicación, por una tontería de este tipo. Yo sé que los geles pues tienen un coste, pero hoy en día los geles y champús para perros no son caros, te pueden costar 3, 4, 5 euros. Aquí en la descripción os pondremos alguno, pero en cualquier tienda, en cualquier página web te venden, y no son caros. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.